Desde el 1 de agosto la Agencia de Tránsito Municipal asumió la competencia de tránsito en Guayaquil. Fue un cambio desde el personal uniformado. Actualmente son 700 agentes que dirigen a los vehículos en las calles de la ciudad. Podríamos decir que ellos son agentes profesionales ya. Lastimosamente también se registraron accidentes en estos cuatro meses. Hemos tenido una cifra de 1.322 accidentes con 32 personas fallecidas lamentablemente. Tenemos un total de 228 heridos y 460 vehículos que han estado involucrados en temas de accidentes. En el tema de trámites la tecnología ha sido su herramienta principal. Y el trámite lo pueden seguir ellos en línea viendo paso por paso cómo va su trámite. Es decir que le hemos dado mayor facilidad al usuario y tratamos de reducir los tiempos de espera. Para el 2016 la semaforización también se tecnificará unificando semáforos y tecnología. Eso nos va a dar una ventaja que podemos controlar, monitorear, supervisar y modificar los planes semafóricos de todos los controladores. Y podemos crear ahora sí una sincronización. Pero los operativos no terminan ahí. Por eso anuncian controles a la salida de la ciudad y advierten. Aquellos vehículos que no tienen el revisado lamentablemente no van a poder salir de la ciudad. Vamos a realizar operativo en conjunto con la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y una recomendación bastante reiterativa. Si bebe, no conduzca. Cuidemos de nosotros y de nuestras familias para iniciar el 2016 con salud y bienestar. Informó Lorena Vaque. Gracias. Gracias.